¡Ahí están los disquitos! Ahora sí nos pasamos, ¿verdad? Ahora sí trajimos muchos. Esta canción que vamos a dedicar a continuación se llama ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Así es que bailamos, señores, señores. Los que podamos bailar, bailamos. ¡Ahí están los disquitos! Me lo devuelves en este momento De las mujeres que te regalen Voy a pensar que nunca los vi ¿Qué te pasó? Tú eres tan linda Hay casi un aquel Que todos os vi Cree que entendí Y se acabó Y qué pensás Con tu amor Hay tanto cariño Con tu papá Y qué brazo Con tu mamá Hay tanto cariño Con tu papá Qué rico Y qué suene Mi conga Esta noche Más bien esta tardecita Y veía un saludito para la famosísima Pochito ¡Rica! 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 Y es que te regalen Y a pensar que nunca los vivís ¿Qué te pasó? Tú eres de linda Hay pasiones de aquel Y tú tú crees Cree que entendí ¿Qué te pasó? Tú eres de linda Hay tanto cariño ¿Qué te pasó? Tú eres de linda Hay tanto cariño ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Rico Es de cariño Que te regalen Se llama y se titula Paloma, paloma ajena Así es que bailamos Señoras, señores Somos los quiero Rico Oye, qué buenas Rico Se apareció en mi ventana La acogí con mucho amor No estaba a vuelo Era uraña Me sentí su protector Ya era uraña Ya era uraña Todo día cuidaba de ella Prodigándome en mi amor Como de pronto una mañana Alzando buenos cientos yo Tenía el dueño Tenía el dueño Ay, qué dolor Ay, qué dolor Paloma ajena Te creí buena Para llamarte Si me dejas en mi pena Hacer sufrir Cuando te acuerden Paloma ajena Te creí buena Ahora que marchas y me dejas con mi pena Oye, pero mira que es unador, ¿eh? ¡Rico! 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 Aplausos, señoras, señores, oh, los quiero, los quiero, sí, señor Seguimos con todos y cada vez esta canción Se llama y se titula La cumbia, la cumbia de monta ¿Ya nos traemos más disquitos? ¿O regalamos más disquitos, por favor? Si son tan amables Ahora sí trajimos muchos discos, ¿eh? Se llama y se titula La cumbia, la cumbia del monte Bailamos los géneros Esta noche, tarde ¡Rico! Y la boccia, ¿dónde está? Gracias por ver el video. 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 Gracias.